Así se para un taxi en Marruecos Lo paras, ¿no? Como cualquier taxi Le dices dónde quieres ir Y luego regateas el precio ¿Cuánto? 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 ¿30? ¿7 dirhams? ¿7 dirhams? ¿Sí? Y luego entras Viste que me pidió 30 dirhams Que son como 3 euros Pero al final vamos a ir por 7 dirhams Que son como 70 céntimos ¿Ves? Hay que regatear Cuando estás en el taxi Ni se te ocurra ponerte el cinturón Porque ellos mismos te dicen que no te lo pongas Aquí el cinturón no se lleva Otra cosa que mola mucho de Marruecos Ahí estaba la policía Y ninguno de los dos llevamos cinturón Y no pasa nada porque siempre hacen la vista gorda Gracias Gracias.